¿Sentiste alguna vez lo que es? Tener el corazón roto, sentiste a los asuntos, pendientes volver, hasta volverte muy loco? Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad Y el dolor, y el dolor Todo lo que termina, termina mal Muy poco a poco Y si no termina, se contamina mal Y eso se cubre de, y eso se cubre de polvo Me parece que soy de la tinta que vio del mundial 78 Me tocó crecer viendo a mi alrededor Para no hay dolor La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez Otra vez Otra vez No me lastimes Con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente Se da cuenta Se da cuenta De vez en cuando Solamente Sale afuera La peor manera Te da cuenta ¡Ale! 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 Si resulta que sí, sí podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro, la moneda cayó por el lado de la soledad Y el dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad ¡Otra vez! La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad